La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el intendente de San Isidro Gustavo Pose estuvieron en la plaza 12 de octubre en La Cava donde se desarrolló el programa El Estado en tu Barrio, acción conjunta del municipio, la provincia y la nación por el cual se brindan servicios a los vecinos. El principal beneficio es que la gente tiene cerca al Estado, tiene la ventanilla social cerca de su casa presente, la atención pediátrica, odontológica, el poder hacerse el documento, la asignación universal por hijo, los trámites de PAMI, todo en la plaza de su barrio. Lo estamos haciendo con el presidente y con cada uno de los intendentes, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la ministra Stanley, todos trabajando juntos. Nunca pasó que todas las ventanillas provinciales, municipales y nacionales estuvieran trabajando juntos y cerca de la casa de la gente. Y esto hoy es en San Isidro, pero lo hemos hecho ya en muchísimos municipios, sobre todo en los barrios más pobres, porque es ahí donde más tenemos que estar. Y la verdad que es muy agradecido, muy agradecido por la gente porque no hay intermediación, no hay punteros, es el Estado acompañándolos a ellos. Vamos a tener la posibilidad, tanto en Vicente López como en San Isidro, que una vez, una vez por mes, una vez por mes y fracción, de tener esta posición donde esté el Estado en todo lo que necesita la gente, desde el momento de la niñez hasta el momento de la tercera edad, pasando por la adolescencia, el adulto, el adulto con responsabilidades, el PAMI, el ANSES, el IPE, el Instituto de Previsión Social de la provincia, lo que puedan hacer los municipios respecto de la cuestión de lo de la salud, que en el caso de estos municipios es mucho, todos los sistemas de salud de Vicente López y de San Isidro son municipales. El hecho de poder hacer el documento, esta es la matriz, así fue lo del gobierno de la ciudad, así lo hicimos nosotros en Vicente López y en San Isidro. Esto también es una política de prevención de seguridad, estar donde la gente necesita, poder darle una respuesta con programas de inserción laboral, con el DNI, con la asignación por hijo, que además no se lo deba como favor a nadie, que sepa que es un derecho, que no le tiene que agradecer ni al presidente, ni a mí, ni al intendente, es un derecho que le corresponde y por eso está la ventanilla del Estado cerca.